Si vas con él, yo quiero irte baby, esperas que mi madre te llegue a mi bebé Chica con mi papá, rico que con él, olvídate de él, vente conmigo baby Aló, 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 él es Cuca Arriba aquí Tú duermes con él, y en la noche te recuerda el cámara en un árbol Y con el diablo en el alma, le dices que me jodí y tú me amas, aunque solo siempre ha sido tu amor Manos arriba, barranquilla, ¿cómo dices? No te sigas con él, yo quiero irte baby, esperas que tu muerte llegue, porque fíjate de chica Tú es más rico que con él, dime por qué sigues con él, te quiero irte baby Porque fíjate de chica, tu hija más rico que con él, olvídate de él Ey, y se la pasa maquinando una mentira con el nia, para por hacer a su mamita de hacer la marcha Escuché que le gusta mi piqueta, ¿y qué le digo a su amiga? Nos hacemos de dos, solo un poco sin condón, fumamos en el balcón, siempre la busco en el Porsche Y atrás los ojos tan lejanos, si no te han comido bebé, si lo vemos le borramos la fe No te sigas hermana, ni quiere en mi cama, mamá, no me quieres conmigo Y tú solo me llamas, sin mucho drama, mamá, no te quieras decir Porque sigues con él, quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, porque en mi bebé, contigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él, y por qué sigues con él, yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue, que en mi bebé, chica conmigo es más rico que con él, dírate, dírate, dírate. ¿Por qué? ¿Por qué sigues con él entonces? Y me llama pa' buscarme cuando tiene treinta once, que se fue con once, se me trepa encima, me hace to' los movimientos de tu once, baby yo tengo a to' la Gucci, tú sabes que yo te invito a comer sushi, te lo meto en el jacuzzi, y también te hago por ese pussy, este fin de semana, te quiero en mi cama, mamá, tú me quieres conmigo, y tú solo me llamas. Y me llama pa' buscarme cuando tiene treinta once, que en mi bebé, no esperes que mi muerte llegue, porque en mi bebé, contigo es más rico que con él, dírate, dírate, dírate.